Viernes, 22 de noviembre de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9546. Tipo, aislada. Acuerdos reparatorios. La omisión de citar a la víctima y a su asesor jurídico a una audiencia especial para resolver sobre su cumplimiento y, en su caso, el sobreseimiento en la causa por extinción de la acción penal. Viola el derecho de audiencia y el principio de contradicción. Hechos. Se decretó el sobreseimiento en la causa penal por extinción de la acción penal con efectos de sentencia absolutoria. En virtud de que la autoridad encargada de evaluar y supervisar la ejecución de medidas cautelares informó que la persona imputada cumplió con el acuerdo reparatorio que le fue autorizado. Lo anterior, sin que notificara a la víctima y a su asesor jurídico el contenido de los medios de prueba que se allegaron para decidir al respecto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de citar a la víctima y a su asesor jurídico a una audiencia especial para resolver sobre el cumplimiento de los acuerdos reparatorios autorizados a la persona imputada y, en su caso, el sobreseimiento en la causa por extinción de la acción penal. Viola el derecho de audiencia y el principio de contradicción. Justificación. Si bien los artículos 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los acuerdos reparatorios, no prevén la realización de una audiencia en la que se cite a las partes para resolver sobre su cumplimiento y, en su caso, el sobreseimiento en la causa por extinción de la acción penal. Lo cierto es que el diverso 183, segundo párrafo, del propio Código, inmerso en el capítulo primero, intitulado, Disposiciones comunes, del título y, denominado, Soluciones alternas. Y formas de terminación anticipada, prevé que en todo lo no previsto en ese título, y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. La omisión de citar a la víctima y a su asesor jurídico a una audiencia especial en la que se resuelva sobre el cumplimiento del acuerdo reparatorio y, de ser el caso. El sobreseimiento en la causa por extinción de la acción penal, viola el derecho de audiencia y el principio de contradicción establecidos en los artículos 14 y 20, primer párrafo, apartado a. Fracciones 4 y b. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no. Otorgarles la oportunidad de conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba allegados para decidir sobre el cumplimiento de esa forma de solución alterna y la subsecuente extinción de la acción penal. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 2 de 7. Registro digital, 202-9548. Tipo Aislada. Audiencia de revisión de medidas cautelares. La citación para realizarla dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud es aplicable cuando materialmente sea posible la comparecencia de las partes en ese lapso, sin vulnerar sus derechos. Hechos. En un proceso penal acusatorio se solicitó la modificación de la medida cautelar impuesta a la persona imputada que se encontraba en libertad. En términos del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se fijó la audiencia relativa dentro de las 48 horas siguientes, lo que se le notificó mediante correo electrónico, sin embargo, ante su incomparecencia. El órgano jurisdiccional la declaró sustraída de la acción de la justicia y ordenó su aprehensión. Contra ese acto se le negó el paro indirecto, lo que se revocó en revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la citación para realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud. Es aplicable cuando materialmente sea posible la comparecencia de las partes en ese lapso, sin vulnerar sus derechos. Justificación. Si bien el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al disponer que de no desecharse la petición de revisión de medidas cautelares. La audiencia respectiva se realizará dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud. Es una norma específica. Lo cierto es que el diverso 91 de ese ordenamiento dispone que la citación de las personas que deban intervenir en un acto procesal deberá realizarse cuando menos con 48 horas de anticipación. De ahí que aquel precepto es aplicable cuando materialmente sea posible la comparecencia de las partes a la audiencia dentro del lapso señalado, sin vulnerar sus derechos, como cuando el imputado está recluido y, por ello, es factible su presentación, pero de no ser así, por ejemplo, al estar libre y no existir urgencia justificada para la celebración inmediata de la audiencia, como por ejemplo la seguridad e integridad de la víctima. Ofendido, testigos, deben armonizarse sistemáticamente ambas. Disposiciones y respetar las 48 horas entre la fecha en que surte efectos la notificación y la celebración de la audiencia. Segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. 3 de 7. Registro digital 202-9561. Tipo, aislada. Notificaciones electrónicas en el proceso penal acosatorio. Para tenerlas por legalmente hechas es necesario el acuse que el sistema informático respectivo emite de la recepción de la dirigencia practicada al destinatario. Hechos. En un proceso penal acosatorio se declaró a la persona imputada sustraída de la acción de la justicia ante su incomparecencia injustificada a la audiencia de revisión de medidas cautelares y se elegiró orden de aprehensión. En amparo indirecto se negó la protección constitucional. Sin embargo, en el recurso de revisión se advirtió que las notificaciones personales por correo electrónico que se le realizaron para que compareciera a dicha diligencia no se practicaron conforme a los artículos 83 y 80. Y 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sólo se constató por el sistema electrónico el envío del archivo notificado, pero no su recepción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para tener por legalmente hecha una notificación electrónica en el proceso penal acosatorio. Es necesario el acuse que el sistema informático respectivo emite de la recepción de la diligencia practicada al destinatario. Justificación. Del artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la notificación realizada por medios electrónicos surtirá efectos el mismo día en que se genere la constancia emitida por él. Sistema informático utilizado. Lo que permite que el órgano jurisdiccional tenga la certeza de que la persona a notificar efectivamente recibió el archivo electrónico enviado y tuvo oportunidad de imponerse de su contenido. Para evitar dejarla en estado de indefensión, sin que. Tenga validez la manifestación del notificado de que en distinta fecha acusó recibo de la notificación. Segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. 4D7. Registro digital 202-9547. Tipo, aislada. Orden de comparecencia en el sistema penal acosatorio. No requiere ser notificada a la persona imputada, previamente a su ejecución por la policía. Hechos. Se citó a una persona señalada de cometer un hecho con apariencia de delito a la audiencia inicial. Ante su inasistencia injustificada, pese a estar debidamente notificada, se dictó orden de comparecencia que no fue posible ejecutar, por lo que, ante su desacato, se elegiró la de aprehensión. En la revisión del amparo indirecto en su contra, señaló como agravio que previamente a la emisión del mandato de captura reclamado, debió considerarse que el policía designado no le notificó la orden de comparecencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la orden de comparecencia en el sistema penal acosatorio no requiere ser notificada a la persona imputada, previamente a su ejecución por la policía. Justificación. No debe confundirse una citación, ni las formalidades que un fedatario judicial debe cumplir para realizarla, con la orden de comparecencia, ya que la primera se realiza con las formalidades que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para las notificaciones. Para garantizar que la persona quedó debidamente notificada de la obligación de asistir por sus medios a la audiencia respectiva. En cambio, la segunda se justifica por el desacato a un citatorio previo, es decir, por la inasistencia injustificada, se dirige a la autoridad para que, con el auxilio de la policía, se ejecute y se haga comparecer a la persona el día y hora ordenados por el órgano jurisdiccional. Por ende, no es una orden dirigida a la persona imputada para que comparezca, sino una orden para que a través de la fuerza pública se le haga comparecer, debido a las inasistencias no justificadas a las órdenes de citación previas. De ahí que no debe notificarse, en espera de que el solicitado acuda por sí mismo, pues no es un citatorio, sino cumplirse, es decir, ejecutarse haciendo saber a la persona la obligación de presentarla ante el juzgador, sin que ello implique restricción de la libertad más allá del cumplimiento forzoso de la comparecencia ante la autoridad judicial para lograr la continuidad del procedimiento. No advertirlo así, no sólo implicaría tergiversar y confundir la naturaleza de las instituciones aludidas, sino hacer nogatoria la finalidad de la orden de comparecencia como instrumento legalmente válido y destinado a que se acaten las determinaciones judiciales vinculadas con la necesidad de conducción del presunto imputado a. La fase judicializada de la investigación, pero sobre todo, haría inútil el propósito de celeridad y continuidad inherente al procedimiento penal, que no debe retardarse. Injustificadamente, ni quedar al capricho de las partes, en especial de la persona imputada, con el consecuente perjuicio para las víctimas, mediante una reiteración interminable de citaciones, lo que representa una contrariedad a los fines constitucionales del procedimiento penal, en términos del artículo 20, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 5D7. Registro digital, 202-9566. Tipo, Aislada. Principio de contradicción en el proceso penal acosatorio. Se viola cuando debido a fallas técnicas en el sistema de videoconferencia en que se desarrolló la audiencia, no es posible escuchar de manera clara y lógica a alguno de los intervinientes. Hechos. Durante el desahogo de una audiencia del sistema penal acosatorio por medio de videoconferencia, no fue posible escuchar de manera clara y lógica la exposición de una de las partes. Por fallas técnicas en el sistema que la interrumpían constantemente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que se viola el principio de contradicción que rige el proceso penal acosatorio. Cuando debido a fallas técnicas en el sistema de videoconferencia en que se desarrolló la audiencia, no es posible escuchar de manera clara y lógica a alguno de los intervinientes. Justificación. Los artículos 20, apartado A, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establecen que en el proceso penal acosatorio rige el principio de contradicción, que tiene por objeto garantizar que las partes tengan igualdad de oportunidades procesales, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen. Y que los intervinientes presenten y argumenten el caso, apoyados en los datos que consideren. Pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al órgano jurisdiccional imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías que le propongan. Asimismo, conduce a la autoridad jurisdiccional a resolver todas las cuestiones debatidas de manera completa, congruente y exhaustiva. Por tanto, si durante una audiencia a través del método alternativo de videoconferencia, alguno de los audios de los intervinientes presenta fallas técnicas que impiden escucharlo de manera clara y lógica. Debe reponerse esa diligencia a fin de garantizar el principio de contradicción. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito 6 de 7. Registro digital 202-9581. Tipo, aislada. Sentencia en el proceso penal acusatorio. En la audiencia de su lectura y explicación es suficiente la lectura de la parte relativa a los motivos y fundamentos que la sustentan, con exclusión de contenidos no sustanciales. Hechos. Al resolver el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, el Tribunal de Alzada ordenó la reposición del procedimiento porque el de enjuiciamiento, en la audiencia de su lectura y explicación. Sólo la leyó parcialmente, lo que constituyó un resumen de su determinación, pues debió elaborar la versión escrita y, posteriormente, darle lectura íntegra en audiencia pública y explicarla de forma sencilla. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la audiencia de lectura y explicación de la sentencia en el proceso penal acusatorio. Es suficiente la lectura concisa y breve de la parte relativa a los motivos y fundamentos que la sustentan, con exclusión de contenidos no sustanciales. Justificación. Carece de razonabilidad exigir al Tribunal de Enjuiciamiento la lectura íntegra de la sentencia escrita, es decir, desde el exordio y la totalidad de los resultandos y considerandos. Pues lo que en realidad interesa a las partes son las principales consideraciones de la determinación, como son la competencia, la acreditación del delito, la ausencia de causas que lo excluyan, la responsabilidad penal. Lo relacionado con la teoría del caso de ambas partes, la valoración de las pruebas y contestación de alegatos, así como las sanciones, de ser el caso, ya que la oralidad de las sentencias debe entenderse como una exposición verbal, sea leída o argumentada, pero dinámica y fluida. De los aspectos sustanciales que interesan a los intervinientes, pero de ningún modo de inicio a fin de la resolución. Una interpretación en otro sentido sería contraria a la ideología de sentencias ágiles y rápidas, sobre todo si involucra la lectura de aspectos que no son relevantes para la audiencia de lectura y explicación del fallo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de 7. Registro digital 202-9591. Tipo, aislada. Violación a las leyes del procedimiento penal acusatorio. Se actualiza cuando el imputado, a sabiendas de las consecuencias legales, decide declarar en la audiencia de juicio. Pero al concluir se rehúsa a responder al contrainterrogatorio del asesor jurídico de la víctima y el órgano jurisdiccional aprueba esa abstención. Hechos. En la audiencia de juicio la persona imputada, sabedora de las consecuencias legales correspondientes, decidió declarar libremente y ser interrogada por su defensor. Sin embargo, al concluir. Por consejo de su abogado, se rehusó a responder al contrainterrogatorio formulado por el asesor jurídico de la víctima, bajo el argumento de ser su deseo abstenerse de declarar lo que fue aprobado por el juzgador. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una violación a las leyes del procedimiento penal acusatorio cuando la persona imputada, a sabiendas de las consecuencias legales. Decide declarar en la audiencia de juicio, pero al concluir se rehúsa a responder al contrainterrogatorio del asesor jurídico de la víctima y el órgano jurisdiccional aprueba esa abstención. Justificación. Si bien el artículo 20, apartado b, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la persona imputada tiene derecho a no declarar. Lo cierto es que cuando renuncia a esa prerrogativa y toma la decisión de hacerlo debidamente informada de las consecuencias legales. Los diversos 372 y 377 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que su declaración debe regirse por las mismas reglas prescritas para los testigos, es decir, respetarse el derecho de la contraparte de formular contrainterrogatorio, incluso dúplica o réplica en relación con éste. Pues de lo contrario se violaría el principio de igualdad entre las partes contenido en el artículo 11 del aludido Código, que garantiza, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ella emanen. No obstante, para respetar tanto el derecho de la víctima de interrogar a la persona imputada como el de ésta a la no autoincriminación, el órgano jurisdiccional debe 1. permitir al Ministerio Público ofendido o víctima interrogar a la encausada, por sí o por conducto de su asesor jurídico, y 2. habilitar al defensor para que, de estimar que alguna respuesta puede ser autoincriminatoria, la objete. A fin de calificarla y, de ser el caso, dar la opción a la imputada de responderla. Incluso, si alguno de los cuestionamientos que le realicen pudiera afectar, a criterio del juzgador, su derecho a la no autoincriminación, deberá informarle que no está obligada a declarar por los hechos por los que se le puede fincar responsabilidad, en el entendido de que de la legislación procedimental aplicable no se advierte excepción al respecto. La violación procedimental prevista en el artículo 173, apartado b, tracción 4, de la ley de amparo, consistente en que la presentación de pruebas en el juicio no se realice de forma contradictoria, trasciende a las defensas de la persona quejosa, habida cuenta que la inobservancia a los principios del sistema de justicia penal acosatorio y oral, como el de contradicción a que se refiere en el primer párrafo del citado precepto 20 constitucional y sexto del referido código, constituye una falta grave que conlleva irremediablemente la reposición del procedimiento, esto es, que se repita la audiencia de juicio, porque sin contradicción la sentencia carece de fiabilidad. En tanto que no se habrá garantizado la debida formación de la prueba y, por ende, no existirán bases para considerar que se dispuso de pruebas de cargo válidas para emitir una sentencia de condena. Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Cuarto Circuito.